En la semana de la seguridad vial hay varias campañas que pretenden evitar más muertes en carretera. Una de ellas muestra una carroza fúnebre que simboliza el destino que puede tener un conductor que maneje bajo los efectos del alcohol. La idea es que la gente concientice, que la gente comience a prevenir y que en realidad vean la responsabilidad que es tomar el volante con el licor y que realmente vean que el automóvil que los va a trasladar es hacerlo un poco más frío, más directo, más claro, pero para que la gente concientice, esa es la realidad. En la policía de tránsito dicen apoyar la campaña siempre y cuando ésta colabore en la reducción de muertes en las vías nacionales. Todas las campañas que busquen reducir la cantidad de muertes o que inclusive busquemos minimizar las muertes en carretera siempre van a ser apoyadas. Es decir, nuestro principal objetivo es buscar que no haya muertes en carretera, nuestro principal objetivo es minimizar todos los accidentes que haya, no es hacer multas, no es hacer un par. Pero la campaña generó una controversia en los ciudadanos. Por un lado hay quienes la apoyan y dicen que solo viendo un ataúd es como la gente recapacita sobre las acciones imprudentes. Bueno, mucho licor no es una buena idea, se puede matarse y matar a otros, por supuesto, nunca voy a subir a un carro. Donde el conductor es, el chofer es baracho, no. Pues que soy responsable y lo digo por experiencia propia, yo conduje bajo los efectos del licor y nunca tuve límite para parar de tomar y después conducir. Lo que yo le diría a la gente es que nunca es tarde, que hay un momento en que uno puede hacer un alto en el camino. Pero para otros el ataúd y la carroza fúnebre son una falta de respeto a la sensibilidad de los conductores. La verdad no me parece, a mí no me parece. ¿Por qué no? Porque realmente ellos son maneras de hacer esa propaganda. Estamos jugando contra la libertad, contra lo que quiere hacer el ser humano. Es como un insulto más bien. Está bien que hay mucho accidente y todo, pero es conciencia de los choferes andar manejando con cuidado y todo, pero una campaña de esas no se puede hacer jamás. La campaña se realizará también en la autopista General Cañas, Florencio del Castillo y La Sabana.